19 elevado a la 1, la propiedad me dice que cualquier número que tenga exponente 1 sigue siendo el mismo número así que 19 a la 1 es solamente 19, así que este sería su resultado final a continuación en las pantallas finales que van a aparecer hay ejercicios un poco más difíciles que tienen fracciones, exponentes, etcétera, ¿de acuerdo? aprovechalos